Sí, bueno, es un tema que debe ser regulado y revisarse el marco legal y pues que debe ser estrictamente controlado, ya que es un tema que, bueno, esta píldora anticonceptiva de emergencia no se puede vender de manera abierta. Y por supuesto también tienen que regularse lo que son los centros comercios, donde se adquirirá y debe ser estrictamente controlada a través de receta médica y el manejo debe ser individualizado e integral de acuerdo al caso que corresponda según se presente la situación, ya que la individualización de cada caso nos llevará a un mejor control y a un mejor manejo específico de lo que represente esta afectación en las mujeres, específicamente las que han sufrido un abuso sexual. ¿Verdad? Y pues eso es lo que se debe controlar, porque si es de manera abierta o hay contrabando, entonces ya existe un riesgo de afectar la vida de una persona. Es como decir, ¿verdad? Cuando se trata, por ejemplo, el aborto directamente o en una clínica clandestina, entonces se pone el riesgo la vida. Y lo que se busca es más bien que ese riesgo disminuya a través de la autorización legal para que las personas puedan tener ese acceso. Entonces, se debe controlar en ese sentido el comercio a través de lo que es la regulación sanitaria por parte de la Secretaría de Salud y debe ser efectivamente únicamente exclusiva y vendida o dispensada a través de lo que es una receta médica del personal médico directamente relacionado con este tema.